Arrancó la última. Arrancó la última, acá estamos en Laguna Seca, parece mentira. Parece que fue ayer que arrancó el campeonato. Y acá estamos en la última carrera. ¿Sensaciones? Y me miro cuando empecé, me miro ahora y soy otro tipo, otra persona. Realmente fue una inconsciencia muy grande la que hemos hecho con Ricardo. No tuvo ningún sentido. Pero ahora mirándolo desde donde estamos, estoy muy contento. Obviamente con la espinita de no haber logrado el resultado de las 500 millas y el top 10 que estuvo cerca de llegar varias veces. Pero sí con muy buenos resultados y mucho mejor de lo que todos esperábamos. Objetivos de este fin de semana, ¿cuáles son? Tratar de entrar en el Liga del Circle, que lamentablemente estoy afuera. Por la carrera pasada y por el campeonato es largo, ¿no? Pasaron muchas cosas que hoy nos dejan afuera. Cometimos errores de mi parte, del equipo, bueno, cosas normales. Es nuestra primera vez de todos. Que hoy nos dejan afuera por poquitos puntos. Y ese es nuestro objetivo este fin de semana. ¿Y las primeras sensaciones al girar en este circuito? No, no lo cubre. Ayer cuando llegué y le hice el trackball, dije, no puede ser, no puede ser. Aparte ya cuando entrás, que empezás a trepar la montaña, decís, ¿dónde estoy? Es un circuito legendario, mítico. Las primeras vueltas que di, realmente las disfruté, las sufrí, pero las disfruté. Y bueno, recién arranqué, hice apenas tres salidas pistas. Estoy más rápido que calma, algo sorpresivo para mí y para todo el equipo, así que arrancamos bien en lo personal. Bueno, y obviamente que hay un sector que es clave, donde hubo que agarrarle la mano y hay que agarrarle la mano de acá a lo que queda el fin de semana. El sacacorcho, sí, de las más difíciles lejos. Me enteré que hubo dos personas que me fueron a firmar ahí, que bueno, justo me agarraron exprimiendo, yendo a buscar el límite. Y me pasó un par de veces, todavía no le encuentro la mano, porque es como que hay que usar la presión de frente de una manera, al inicio, cuando empezás a aproximar la curva de otra, después es totalmente ciego. Es como que hay que usar un árbol de referencia, porque como que te caes al vacío. Es una locura realmente. Hoy es un día de pruebas libres para toda la categoría, mañana arrancará la actividad más oficial. Hoy es simplemente tratar de agarrarle la mano al circuito. Sí, probar cosas. De hecho, ahora está el auto ahí parado en boxes, porque se está haciendo una prueba importante, un cambio muy grande en el setup del auto, para buscar una alternativa de puesta a punto que el equipo quiere investigar. Así que en eso estábamos. Es más que nada un día de pruebas y en lo personal para conocer el circuito. Como te digo, la sorpresa linda para mí y para el equipo fue que ya la primera set llegó más nuevo, ya pudo estar más rápido que Gallum. Que Gallum el año pasado, que le salió segundo a nada acá. Entonces, el inicio fue mejor de lo esperado. Muchas horas de entrenamiento en esta primera actividad. ¿Y en cuanto a los neumáticos? Tenemos, bueno, pocos. Por eso también es como que no hay mucha actividad en pista. Hay más actividad acá abajo, porque son solo dos sets nuevos y esta goma se degrada muy rápido. Así que, en realidad son tres, pero nosotros vamos a borrar uno para mañana. Así que es como que no hay mucha goma para la cantidad de tiempo en pista que hay. ¿Penalizás este fin de semana? Sí, lamentablemente mi error de la carrera pasada, cuando me voy afuera pego contra un piano y se rompe parte del motor. Nada, no pego una, realmente no pego una. Me vienen saliendo todas cruzadas últimamente. Pero bueno, nada, es lo que es. Toca penalizarse ahí puestos y trataremos de avanzar el domingo. Todos se están preguntando si este fin de semana habrá algún tipo de anuncio. Preguntar al jefe, preguntar al jefe. De mi parte estoy enfocado y concentrado en mi trabajo. Sé que si entro en el Leader Circle tengo muchas posibilidades de seguir. Si no entro va a ser más difícil. Pero bueno, están todos muy contentos acá. Nadie se esperaba la performance que tuvimos. Yo tampoco. Así que ojalá. La verdad que con todo este esfuerzo que he hecho, el sacrificio que he hecho, me estoy matando, Leo. Estoy dejándolo todo, todo. Me arriesgué la vida entera para venir acá. Estoy feliz de haberlo hecho, pero necesito un año más. Porque con una sola temporada ni yo ni nadie puede saber hasta dónde podemos llegar. ¿La sentís cerca? Sinceramente no quiero adelantarme a nada. Prefiero esperar a ver qué pasa este domingo y ver qué siguen en la semana.